La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos, doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a parar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de parar para seguir siendo una república.